No vengo a pedirte amores, ya no quiero tu cariño Si una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvas a decir Si una vez te amé en la vida, ya no lo vuelvas a decir Me contaron dos amigos, que te encuentras muy solito ¿Qué más dices tú, suerte paria? ¿Por qué piensas mucho en mí? ¿Qué más dices tú, suerte paria? ¿Por qué piensas mucho en mí? Si alguna vez te amé, no le digas a nadie Ahora estás solo y abandonado Ya ves como el destino, todo cobra y nada volvina Ya ves como un cariño nos arrastra y nos humillan Ya ves como un cariño nos arrastra y nos humillan Es por eso que has venido a reírme de tus penas Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí Yo que a Dios le había pedido que te hubiera más que a mí ¡Qué bonito es la venganza cuando Dios nos las consere! Ya sabía y la rebancha que tú tenías que perder ¡Qué bonito es la venganza cuando Dios nos las consere! Ya sabía y la rebancha que tú tenías que perder ¡Y ya sabía y el que ríe último ríe mejor! ¡Y esta es la gran revancha de los tesoritos! ¡Luz Merced! ¡Hala! ¡Para mi gente bonita! ¡Pelestorio de Gamarra! ¡Y el centro comercial más importante! ¡Gama! ¡Ahí! ¡Don Ricardo García! ¡Y la señora Collita Quiste! ¡Con cariño! ¡Vamos! ¡Vamos Guayquichas! ¡Muyo Puyurisma! ¡Así canta Luz Merced! ¡Así expresa sus emociones! Gracias.